VIAJANDO A IJENVORM Nada personal, son solo mis reglas Agradezco compañero Recuperaré la armadura de mi maestro De acuerdo La justicia no se servira 5, 4, 3, 2, 1 Captura el objetivo A 2, 2, 1, 2, 1 Ataquen el objetivo Aún no es mi hora A poca distancia del objetivo, todos en formación conmigo Nadie se mueva Apoca distancia del objetivo Apoca distancia del objetivo Encuentra su debilidad y reclámalo. 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 Encuentra su debilidad. Encuentra su debilidad y reclámalo. 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 Sus enemigos. A 30 segundos. No permitiré que mi país sufra el mismo destino que este lugar. No hay nada que no haya visto antes. No se separen. Vamos a completar la misión. Cinco. Cuatro. Tres. 2, 1, se aproximan de nuevo. En marcha. Salta. ¡No! 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 ¡De vuelta al baile! ¡Torpeor está listo para trabajar! ¡Dak! ¡No! ¡Cuidado ahí! ¡No! ¡Qué habilidad máximo está recargándose! ¡Las dos no! ¡No! 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 ¡Es la hora de la! ¡No! Olé, pebla. ¡No! ¡¿Me he entendido?! ¡Tengo asuntos que... ¡No! ¡No he justicia desde el cielo! ¡No me revivieron! ¡Nada! ¡No! Se necesita más que eso. Únanse a mí. Necesito recargarlo, esto te restaurará. Esto ayudará. Revuelta el caballo. ¡Atrúmen, atúmen! ¡Atrúmen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y habilita el máximo de recargarlos! ¡Muere, muere! ¡Espera! ¡Ecafete de entrada perfecto! ¡No me ocurre! ¡No me ocurre! ¡No me ocurre! ¡No me ocurre! ¡Entregan la carga! ¡No! acao de imperial. ¡No me конфSnifo! ¡Gracias! 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 ¡Down más Santa! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Es la hora de la guerra! ¡Muere! ¡Golpe de meteoro! ¡Golpe de meteoro!